A la hora de dar En el locutorio tienen donde que va Se rieron de mil en el mundo abandonal Tenía el currículum a un lejano imán Para una de esas sufranzas de la dana Ahora no es negro pero para no Estoy chocizando para ir más allá A pesar de la crisis de tu trabajo en el ISIS A pesar de la crisis de tu trabajo en el ISIS Es un contratado, una agencia extranjera Pa' fingir atentanos, de falsa bandera En mi último trabajo, algo sario mal Paso en mi polambia, como vale cobran Yo tengo un cinturón de explosivos Si no me disparan, tenemos amigos A pesar de la crisis de tu trabajo en el ISIS A pesar de la crisis de tu trabajo en el ISIS A que ayer no va No puedo explotar El estadístico no le va a pagar